Es nubita, es nubita, es nubita, es nubita, es nubita, es nubita. Ubi, snupi, ubi, snupi. Ah, bechacón. Es nubita, es nubita, es nubita, es nubita, es nubita. Pero por qué tiene que ser es nubita, qué tiene que ver es nubita. Es nubita. Ay, lejillo. ¿Por qué no dicen hashtag Snoopy yubita, Snoopy yubita? Porque es snubi, señor. Es nubita, es nubita. Espérame, espérame. Es nubita. ¿Y tú por qué gritas? Señor, estoy aportando porque yo también estoy con ustedes. Yo sé que te vas mañana, pero no aportes. Señor, mejor Manuel y Cintia. Manuel. Ay, no voy a diario, señor. ¿O sus apellidos? ¿Su edad? ¿Y cómo se escribe? Snubita. ¿Con el celular? Con pechica. Es nubita. En un pupitre. O sea, N, O. Padilla y López. O, O, pechica y T, A. Así, mira, es nubita. Es nubita. Es que mi Twitter es con W. Es que tiene que ser con W. No, no. Doble. Doble. Morones prieto. Doble O. Quítale una U. Con U, dos veces. ¿Qué dice? Es nubita. Así está bien. Es nubita. Es nubita. Es doble U. Es con O. Es nubita. Sí, está bien. Sí, está bien. Es nubita. Es nubita. Sí, está bien. Es nubita. Con doble U. Con desnubita. Desnubita. Es con O de snubita. Es con chambón. No, porque tendría que ser doble O. Tendría que ser con doble O, mi vida. Ah, bueno. Señor. Dime. Vamos a demostrar que no se ocupa dinero para poder bailar. ¡Seco! Yo nada más quiero decir que voy a representar a Cábatelo dignamente, señor. Le voy a echar todas las ganas y toda la fuerza que se necesita. Sí.